La militeca que representó a Naco en muchas guerras de militecas y eventos deportivos y musicales D-Shine Y todavía la recuerdan porque puso el nombre de Anaco por todo lo alto en el mundo de las militecas Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte, te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Diseñador gráfico, Daniel HD Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, cuando se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, cuando se ha aprendido a amar